4 días, 4 días de pura bachata que usted no se puede perder. Del 24 al 27 de febrero, usted podrá compartir en el área del Hotel Intercontinental Quinto Centenario. Tú sabes bailar bachata, ven perfecciónate, porque tenemos talleres para bailadores de bachata y también para bailadores de salsa. Cuatro grandes orquestas, Teodoro Reyes, El Coronel, Melanie y El Pequeño de la Bachata.